Hola a todos, el día de hoy es un rapazo del curso de razonamiento matemático. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, se cortan 3 sogas que miden 408, 1428, 1530 metros respectivamente en pedazos iguales y del mayor tamaño posible, determina la cantidad de pedazos de soga obtenidos. Primero, hay que dividir las 3 sogas y que tengan también el mismo tamaño, es decir, el mayor tamaño posible. Entonces, vamos a tomar el máximo común divisor, es decir, máximo común divisor de estas 3 cantidades. Y el máximo común divisor de estas 3 cantidades es 102, quiere decir que cada pedazo de esa soga va a medir 102 metros. Ahora, queremos la cantidad total de los pedazos de soga que se van a obtener, lo que nos pide la pregunta. Entonces, lo que hacemos es sumar todas estas cantidades y dividirlo entre el máximo común divisor que es 102. Sumamos todo, lo dividimos entre 102 y nos sale 33. Significa que hay 33 pedazos de soga. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La pizzería a todos vuelven funciona todos los días de la semana y siempre tiene promociones para sus clientes, las cuales son dadas en la noche del mismo día de la promoción. Cada 4 días el cliente tiene, por ejemplo, un descuento en la compra de la pizza de la calabresa. Cada 3 días, por la compra de 2 pizzas, gana una mini pizza americana. Y cada 7 días tiene la promoción de refrescos. Si hoy están las 3 promociones vigentes, dentro de cuántas semanas volverá a ocurrir nuevamente esta coincidencia de promociones. Primero, los descuentos ocurren cada 4, 3 y 7 días. Es un dato del problema. Luego, hoy es el día de la coincidencia, entonces lo que tenemos que ver es el mínimo común múltiplo de estas 3 cantidades. Entonces, el mínimo común múltiplo de 4, 3 y 7 es 84. Ahora, para obtener el número de semanas, lo que hay que hacer es simplemente esta cantidad 84, dividirlo entre 7, porque hablamos de 7 días cada semana. Entonces, 84 entre 7 nos va a salir 12, significa que hay 12 semanas. Entonces, dentro de 12 semanas van a volver a coincidir estas 3 ofertas. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Lucy es auxiliar de enfermería y debe usar la menor cantidad posible de gavetas para acomodar 120 frascos de medicamento de tipo A, 150 frascos de tipo B, 225 frascos de tipo C. Si colocara la misma cantidad de frascos en todas las gavetas y los medicamentos de un solo tipo en cada una de ellas, ¿cuántas gavetas debe usar Lucy? Primero, n va a ser el número de frascos. Entonces, lo que hay que hallar primero es el máximo común divisor de estas 3 cantidades, 120, 150 y 225. Entonces, el máximo común divisor será 15. Ahora, queremos hallar el número de gavetas. Lo que hacemos es simplemente sumar todas estas 3 cantidades y lo dividimos entre el máximo común divisor, que es 15. Entonces, toda esta suma dividida entre 15 nos va a salir 33. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un cilindro está lleno con agua. Se extrae un sexto. Si se extrae un sexto, lo que nos va a quedar es simplemente 5 sextos. Claro, lo que pasa es que un sexto más 5 sextos nos va a dar 6 entre 6, es decir, la unidad. Lo que vamos a buscar siempre es la unidad. Entonces, primero, si ha extraído un sexto, nos quedan 5 sextos del total. Luego, se extrae 2 tercios. Si se extrae 2 tercios, nos va a quedar 1 tercio. Siempre trabajamos con lo que nos queda. Luego, finalmente se extrae la mitad de lo que queda. Si se extrae la mitad, lo que nos queda es la otra mitad. Entonces, si al final se tiene, al final, significa que al final quedan 200 litros, todo esto de aquí es igual a 200. ¿Cuál es la capacidad de cilindro? Es decir, la letra L, la variable L. Entonces, operamos, porque aquí simplemente es multiplicar y dividir y nos va a salir 1.440. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los 2 tercios de los miembros de un club son damas. Un cuarto de los varones están casados. Si hay 9 varones solteros, ¿cuántas damas en total hay? Primero, nos dice que 2 tercios son damas. Si 2 tercios son damas, lo que queda es decir, un tercio tienen que ser los varones. Ahora, dentro de los varones hay hombres que son casados y hombres que son solteros. Vamos a trabajar con esta cantidad, un tercio de X. Entonces, nos dice, un cuarto de los varones están casados. Un cuarto, pero de esta cantidad, es decir, de un tercio de X. Ahora, esos son los casados. Pero si este es un cuarto, lo que nos falta para completar la unidad es tres cuartos. El complemento, lo que falta para la unidad tres cuartos, es justamente la cantidad de solteros, hombres o varones solteros. Luego, ¿qué pasa? Nos dice, si hay 9 hombres solteros, significa que esta cantidad, todo esto, 3 y 3 se van, nos queda un cuarto de X, es igual a 9. Es el dato del problema. X nos va a salir 36, porque este 4 pasa a multiplicar y aquí nos sale 36. Luego, ¿qué nos pide? ¿Cuántas damas hay en total? Simplemente 2 tercios de X, 2 tercios de 36. 2 tercios de 36 es igual a 24. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Lupe y Julieta llenan un tanque de agua, cada una con rapidez constante. Estando el tanque vacío, las dos juntas pueden llenarlo en 2,10 horas. Pero individualmente, Julieta lo llena en 4 horas menos que Lupe. Determina el número de horas que Lupe demora en llenar sola el tanque si este está vacío. Primero, el dato. 2.10 horas, hay que transformarlo a fracción, será 21 entre 10 horas. Hemos transformado a fracción. Luego, ¿qué Julieta lo llena en X horas? Lupe lo va a llenar en X más 4 horas. Hay una diferencia de 4 horas porque este es el dato del problema. Luego, planteamos la ecuación. Simplemente, esta cantidad, el tiempo total, 21 entre 10, multiplicado por 1 entre X, es lo que, primero, 1 entre X, es lo que va a llenar una persona, y la otra persona es 1 entre X más 4. Toda esta operación, toda esta multiplicación, será igual a la unidad a 1. Simplemente vamos a operar de aquí hasta aquí, se acabó el curso de razonamiento matemático. La partida de acá simplemente es algebrado. Sumar, multiplicar, dividir. Hacemos esto y nos sale X igual a 3. Pero X es 3. Lo que queremos es justamente lo que demora Lupe, que es X más 4. Lupe, X más 4. Si es X es igual a 3, 3 más 4 es igual a 7. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. 3 amigas dividen los números que representan cantidades enteras en soles que tienen, hablamos de 11, 5 y 2, respectivamente. Observan que la suma de los decimales obtenidos es esta cantidad de aquí. ¿Cuál es la cantidad total de soles que tienen las 3 amigas? Primero, sumamos P entre 11 más N entre 5 más M entre 2 y es igual a esta cantidad. Ahora, esta cantidad hay que transformarlo a fracción. Entonces, lo que hacemos son los siguientes. 1 más 0,463. Y aquí está esta línea que está aquí. Ahora, esto hay que transformarlo a fracción. ¿Qué es lo que se hace? Esto es igual a, por ejemplo, 4, 6, 3, 463 menos el número que queda fuera de esta línea, que es 4. Y esto dividido entre, si acá hay dos elementos, debajo de esa raya, es 9 y 9, la cantidad de 9. Y aquí hay una cantidad, se pone un 0, nada más. Entonces, esta operación, a todo esto hay que sumarle más 1. Y lo hacemos, y nos va a salir esta cantidad de aquí, que es 1.449 entre 990. Simplificamos, y nos sale 161 entre 110. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Todo esto es igual a todo esto de aquí. Entonces, simplemente, esto va a multiplicar, y esto va a sumarse, porque son fracciones, nos va a quedar todo esto de aquí. 10p más 22n más 55m es igual a 161. Y simplemente hay que tantear valores. No va a salir solamente para un valor de m, que es 1, n es 3, y p es igual a 4. Simplemente hay que tantear los valores, y vamos a llegar a esta igualdad. Entonces, la suma de estas tres cantidades, es igual a 8. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En una fiesta, los 0,6 eran varones, y 0,4 de las damas bailaban. Las mujeres restantes descansaban. ¿Cuántos asistieron a la fiesta? Primero, hemos dicho que esta cantidad, es igual, por ejemplo, a 6 entre 9. Porque aquí hay una línea, y me diga la cantidad de 9. Simplificamos, y no va a salir en este caso, tercio y tercio, 2 tercios. Es decir, esto, 2 tercios de x, los hombres. Si esto es 2 tercios, lo que falta es 1 tercio. Esas son las mujeres. Ahora, ¿qué nos dicen? Que 0,4 de la damas baila, 0,4. Es decir, 4 entre 10, es igual a 0,4. Mitad y mitad. Y esto nos sale 2 quintos. Ahora, 2 quintos bailan. Entonces, ¿cuántas personas no bailan lo que falta? Que es 3 quintos. 3 quintos no bailan. 3 quintos de qué? De las mujeres. Y las mujeres es 1 tercio de x. Y todo eso es igual a 15. Entonces, simplemente, de esta ecuación, nos sale el valor de x, que es igual a 75. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El precio de un cuaderno es A más de soles y se cumple esta ecuación de aquí. Determina el precio en soles. Primero, hemos dicho que esta línea indica la cantidad de 9 que hay. Aquí vemos una cifra y otra cifra. Son 2. Entonces, hay 2, 9, 99. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Simplemente, esto vamos a desarrollar como fracción. Porque este 9 pasa a multiplicar y este 11 multiplica. es 9A más 11B. Y aquí será 99. Con este 99 se elimina. Ahora, esto hay que transformarlo. Será, aquí es 10, va a ser 10, 10 por toda esta cantidad. Será 10A más, en este caso será 10A más 10. y lo que está acá se suma simplemente más A más B. Y eso ya se hace simplemente cuando es una descomposición base 10. Sumamos esto, nos sale 11A más 10 más B. Entonces, a partir de esta ecuación, hay que sumar y restar, y nos queda esta cantidad de aquí. Entonces, solamente 5B es igual a A más 5. Solamente nos sale con el valor de A es igual a 5 y B es igual a 2. La suma de estas dos cantidades es igual a 7. En este caso, la letra B es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sus agerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal, para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.